Bailar tango en Buenos Aires puede resultar algo intimidante. Para aquellos que quieren experimentar hay una solución. Los y las Taxi Dancer, profesionales del tango que se dedican a acompañar a los novatos. Y los turistas especialmente, quieren disfrutar de los cientos de milongas que relucen cada agosto por el Mundial del Tango. Es un poco fuerte, la pista es como, yo siempre le digo, es como una pecera, como una vidriera. Donde estás, ahí constantemente la gente te está viendo. Y hay muchos bailarines, bailarines conocidos, que están exclusivamente sentados y están viendo la pista, cómo se mueve, cómo uno baila, si hay choque, no hay choque, cómo fluye tanto la pista. Eso también es un poco fuerte. Te sentí observado, te sentí con esa presión de decir, tengo que dar lo máximo y lo mejor de mí. La mayoría de bailarines ofrece sus servicios de forma individual, pero hay un puñado de agencias en este pequeño mercado, como Tango Taxi Dancers, que con 17 años de trayectoria aclara que no es una agencia de Latin Lovers. También ofrece un ABC milonguero, con clases, vestuario y el arte del cabeceo, la manera tradicional de invitar a bailar a distancia con un discreto cruce de miradas. Hay códigos también en el tango, cómo sacarse a bailar, cómo sacar a bailar a una persona. Todavía se conservan algunas cuestiones tradicionales, como mirarse para sacar a bailar de una mesa a otra. Eso sí, también la gente le atrae mucho y también lo tiene que aprender. Entonces por eso está bueno que por ahí contraten a bailarines, por ahí mostrarle todo ese mundo. Los Taxi Dancers salvan a los desafortunados de la frustración de quedarse sin bailar por sucesivos rechazos o falta de invitación, porque quienes saben bailar no se arriesgan a un inexperto pisotón. Es muy complicado porque la gente mayor tiende a bailar y a moderse de una manera tan correcta o tan recta de su tiempo, de que no aceptan a los jóvenes. A mí me pasó que me choquen, que me peguen un codazo, que me pisen. O sea, como situaciones así porque o llamé la atención o porque, no sé, quieren bailar conmigo o porque mismo estoy trabajando y les molesta eso. Lo que más me llama son los cambios, los diferentes compases, la velocidad. Sí, hay una cuestión orquestral, desde luego la melancolía del tango, pero a la vez una fuerza que tiene. La profesión de bailarines facilitadores es mayoritariamente masculina, pero cada vez es más habitual ver también a mujeres.